Familiares y amistades dieron el último adiós a las jóvenes que fueron asesinadas en Roatán. Los cuerpos llegaron en horas del mediodía de este jueves a la isla. Esta misma tarde se le dio cristiana sepultura a la joven María Antonia Cruz Ávila en el cementerio del barrio Los Fuertes. Entre tanto, en la zona de Panditón, en el municipio de Santos Guardiola, enterraron los restos de Dionísio Lórzano y Miquendra Macoy. Los familiares clamaron por justicia. Poder ver a nuestra hermana, entonces estamos aquí en esta situación, queriendo dar el último adiós, como repito. Y agradezco mucho públicamente a todos los amigos, familiares y compañeros que están acá ahora acompañándonos. Eso es de admirar. Este hecho generó consternación en todo el territorio nacional, sobre todo en el sector insular del país, donde la población exige que se dé con la persona responsable de este triple crimen. Para 11 Noticias, César Funes. Los del FBI de los Estados Unidos, oigan bien, van a participar en la investigación sobre estas muertes. El principal sospechoso de haber asesinado a tres jóvenes en Roatán es un norteamericano, Steven Salgado. Autoridades han confirmado que el Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés, FBI, participará en la búsqueda e investigación de Gilbert Reyes, el principal sospechoso de asesinar a las tres mujeres en Roatán y cuyo paradero en la nación del norte aún es desconocido. Bueno, a través de lo que es la policía de Interpol se hacen algunas coordinaciones con homólogos o colegas de 184 países. Es una red muy amplia. Creo que se hicieron las primeras diligencias o coordinaciones con algunos homólogos del hermano país de los Estados Unidos. El FBI es conocido por su deficiencia a la hora de resolver casos, por lo que algunos expertos consideran que serán pieza clave incluso a la hora de realizar diligencias investigativas en Roatán. Aquí hay una comunicación ya entre la policía norteamericana y la policía de Honduras para efecto de que se presenten las pruebas, porque me imagino que hay que presentar todas las pruebas allá en Estados Unidos. Este penalista considera que hay leyes que amparan esta coordinación interinstitucional, sin embargo, dependerá de una investigación exhaustiva, la extradición. Tendrá que ser capturado allá en Estados Unidos, juzgado, no juzgado, pero sí seguirle el debido proceso para poder ser extraditado a este país. La búsqueda ya está activada en distintos lugares de los Estados Unidos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando? Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido.